Vamos a cambiar de tema porque el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, realizó un recorrido por los hospitales de la provincia Samaná para constatar las principales necesidades de infraestructura, equipamiento y personal de esos centros de salud. Federico Rutan nos amplía. Durante la visita, el doctor Lama supervisó las áreas de entrenamiento, consultas de emergencia, sala de parto y unidades de ciudadanos intensivos, entre otros, donde este corresponsal de CDN le recordó la necesidad del personal médico y ambulancia que requieren los hospitales de esta demarcación. Se repite prácticamente en todo el territorio nacional, encontramos el país en una verdadera crisis sanitaria, crisis en recursos humanos, crisis en la estructura hospitalaria, en las áreas de respuesta. Es por eso que estamos siguiendo el mandato del señor presidente de la República y cada día habilitando y mejorando las condiciones de cada uno de nuestros hospitales del país. Será un proceso que tomará tiempo, pero ya se están viendo resultados en muchos lugares y diariamente continuarán mejorándose las condiciones hospitalarias. Lama indicó que para él no es una sorpresa, ya que tiene todo el conocimiento de dichas necesidades, el cual está realizando el levantamiento para buscarle una solución. Hace unos dos años, y ya ustedes se fijan, llueve afuera y llueve adentro, y eso se repite en muchas áreas de este hospital y de muchos hospitales que fueron intervenidos en el pasado y que presentan igual condición. La función es hacer el levantamiento, infraestructura, determinar las condiciones, hacemos los reportes y todavía están dentro del plazo de garantía, exigir a los contratistas su intervención, y si no, nosotros lo ponemos dentro de los planes de remozamiento y de mejora que está llevando el Servicio Nacional de Salud. Dicho director se hizo acompañar del director regional Ramón A. Rodríguez, del CNS, y doctor Demetrio Antonio Vicente, representante del Ministerio de Salud Pública ante la Cruz Roja, entre otros. Madre Gordán, CDN.